Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Guau, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti, borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, rogándote, en el tequila, ahogándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila, ahogándome, ay Las morritas desciéndome, ay Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Fronte Y el compa va a poner Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debí Ah, no vi las señales de que me he encontrado aquí Fui yo Ah, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dijeron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así Así como el que te dijeron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue la chiquitito Y eso es Grupo Frágil Y arizo Y su esencia ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dijeron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Pero no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi experto el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Desafónate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y son así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Sé que va a mi lado y dijo que es mi enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y son así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y son así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados, Farenque Está buena y le cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Con la amiga completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Hoy me haremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, y en mi cama Nena, creo que te llamas Te estoy bañando, que no se apague la llama En el AMG escuchando regas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Hoy se van a tener lo que me va a empapar Que mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta aquí Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Te dimos par de botellas Y a nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Desafónate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el Benmont aquí, que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado Cómo la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Cómo perros pegados, besos y un par de tragos Sé que va a mi lado y dijo que es como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga amor Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't do this often I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm offing Cautious, cautious With my heart, be cautious Swear, I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y si hay infierno, el olor y el chanel Estamos mil grados paringue Está buena y le cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Dos de amigas completan la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamás Deca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate Lo calo empapate Mi cuerpo moja Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemesis Las estrellas en el techo Y hasta el arce Uy Quiere que le pongamos música pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos música pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Ya le llame la culpa Y el llame la culpa Y el llame la culpa Es el remix Música 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 Me queda un porciento Y lo usaré solo para Decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Gándome Las morritas deceándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debí No vi la señal de que me he encontrado aquí Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No 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 tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que te tocó mi es frágil, por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo No soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro El alma me devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro El alma me devuelvas El alma me devuelvas Quisiera pedirte Bebimos un par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien Muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y le cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta Que la fiesta nunca se limita Queda sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!